Acuario, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a su canal Tarot de Lys. Vamos a comenzar con tu lectura y antes de comenzar, recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Lys, decirte que no tengo Facebook, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero, nunca te dejaré un número de WhatsApp o un correo electrónico y solamente informarte que estoy en Instagram, Tarot de Lys oficial y sumo más de 92 mil personas y mi cuenta es pública. Vamos ahora con tu mensaje, tu mensaje de este bello oráculo que es activación de geometría sagrada, también te va a entregar un mensaje, un mensaje guía entonces para Acuario. Bien, un mensaje guía entonces para Acuario, tenemos acá, dice, wow, chacra plexo solar, el número 3 arriba y dice así. La frecuencia del chacra plexo solar, la flor de la vida de color amarillo, favorece nuestra sensación de ser, nuestro poder personal y la fuerza de voluntad, así como el conocimiento de quiénes somos y cuál es nuestra contribución al todo. Esta semana, me dicen que te diga 10 días, vas a entrar en una profundidad de conocimiento, pero ¿cuál es ese conocimiento? Conocerte a ti misma, a ti mismo. Vas a entrar en un proceso de saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cuánto vales, qué es lo que menos te gusta hacer en la vida, qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que llena tu alma, cuántas veces te has amado con excelencia, cómo te tratas, ver qué alimento estás comiendo, los que te hacen daño, quizás estás comiendo cosas que inflaman tu estómago, porque el plexo solar tiene que ver con esta parte, con la boca del estómago, que le llamamos muchas veces, es nuestro tercer chakra. El primer chakra está en la entrepierna, luego viene el chakra sexual, que es el segundo, y el tercero vendría siendo este amarillo que te salió a ti, el plexo solar. Entonces, ¿qué ocurre? En el chakra plexo solar, haz de cuenta que todos los chakras, uno que esté bloqueado, no puede fluir la energía. Pero bien, si nos enfocamos un poquito más al estómago, que es de ahí hacia abajo donde está situado, probablemente, si estás comiendo algunos alimentos y pensando en una situación dolorosa o de tristeza, probablemente a los cinco minutos tú vas a ver que tu estómago se inflamó. Vas a tener un malestar de estómago, te vas a sentir cansado, cansado, va a empezar un dolor de espalda. Me dicen que te diga que hagas un chequeo médico con respecto al colon, porque el alimento en sí, a no ser que lo estén preparando como con mucho condimento, que quizás te haga mal, no lo sé, pero supongamos que estás comiendo comida sana. ¿Por qué te hace tan mal? Si es una comida saludable. O tomas agua y te inflamas. Algo está sucediendo también con tu estómago, pero lo que más veo, por eso tú tienes que ver la parte de la medicina con el doctor, pero también siento que tienes que cuidar tus pensamientos a la hora de comer, porque quizás esperas la hora de almuerzo o de la cena o del desayuno para acordarte de aquello que te genera tristeza, te genera rabia, impotencia, injusticia muchas veces, y eso es lo que le estás dando a tu estómago. Vamos ahora con el consejo del arcángel Gabriel, también te va a entregar un mensaje. Y dice así, dice, números angelicales. Presta atención a las cifras con las que se vaya encontrando. Son señales angelicales con mensajes importantes sobre una decisión que ha de tomar y acepte la ayuda de los demás. Y prepárese para acoger este cambio inminente. Los números en la vida de... me dicen que te saque otro número, lo voy a dejar afuera ese, porque es el que ya te leí, me dice que te saque otro número, o perdón, otra carta. Dice, ego, nuevamente por acá, esta carta, y dice así. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, lo que estábamos hablando. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado. Bueno, me dicen que te diga lo siguiente. Tu mente siempre te hace recordar una situación, una vivencia que ya ocurrió, que ya pasó, donde tú siempre te ves y vuelves a recordar que eras muy débil o muy pequeño ante gigantes. Como que tú siempre miras esa situación, pero no ves el trasfondo, no estás viendo un poco más allá. Siempre que te acuerdas de un hecho en el cual tú sientes que te hicieron sufrir, o que amargaron tu vida, o te trataban mal, o te ignoraban, no logras ver lo que tú eras en ese momento. Para darte un ejemplo súper, súper claro. Bueno, supongamos que el recuerdo que viene a ti es que tus padres, por ejemplo, te ignoraban a los 17 años. Que tú querías conversar con ellos y ellos estaban en la televisión, o te decían que no tenían tiempo, había como una lejanía con tus padres. Entonces siempre ves que tus padres no te consideraban. Perfecto. Pero ahora los ángeles te piden que cuando vuelvas a recuerdo a ti, te estoy poniendo un caso hipotético, tú puedes llevarlo a tu realidad, que logres mirarte tú, no a tus padres, sino que tú. Porque siento que desde ahí parte, lo que me hacen sentir, que desde ahí parte un recuerdo que te lleva a tener problemas estomacales, porque aquello que ocurrió en ese momento te generaba un cólera, pero en el estómago, y no te dabas cuenta. ¿Qué es lo que te piden los ángeles? Te piden que cuando vuelva el recuerdo, te mires solamente tú para que veas qué es lo que tú tienes que sanar para poder sanar órganos de tu cuerpo. Porque aquello que tus padres quizás no te dieron como atención, ha generado una rabia o un colapso en muchas de tus relaciones en todo ámbito. Por ejemplo, si tus compañeros de trabajo a la hora de tú estar hablando se paran, no te prestan atención, va a ocurrir el mismo cólera en el estómago que viviste a los 17 o 12 o 15 años. Y eso es lo que hay que sanar. Si alguien no te quiere escuchar, no pasa nada. Si alguien no te presta atención a lo que tú estás hablando, no pasa nada. Cuando haya interés de la otra parte, te vendrán a preguntar, y ahí estarás tú para contarle. Muchos podrán decir, no, si yo ya conté, no tengo por qué volver a contar. Bueno, eso genera un ego. Espero haberme explicado. Que la humildad de Acuario sea el reflejo ante las personas que no te presten atención. Para que sepan lo que es ser humilde y que el ego no hable más por ti. Porque el efecto colateral que causó lo que ocurrió hace muchos años atrás, cuando eras un adolescente, porque me muestran la etapa entre los 12 a 17 años, es lo que marca las relaciones que tienes hoy en día. Compañeros de trabajo, relaciones de pareja, con tus hijos, en la calle, con personas de negocios, etc. Donde quiera que tú vayas, tienes como muy marcado ese enojo de odio cuando no me prestan atención. Como que tienes eso ahí enraizado. Esa rabia también que está produciendo un colapso. Quizás es otro punto, otra área, pero llévalo según tu situación. Vamos ahora con el tarot Nueva Visión y vamos a sacar tres cartas también para ti. Por eso los ángeles te piden que te mires tú. Vas a entrar en un proceso de autoconocimiento. El saber que hay que sanar. No te tomes todo a lo personal. Vas a estar un poquito sensible estos días. Vas a estar pensando que todo lo están haciendo en tu contra. De que la gente no te está mirando, no te está escuchando. Como que no sirve de nada lo que uno hace. Como que, mira Acuario, me dicen que te diga lo siguiente. Si lo que vas a hacer esta semana o el resto de tu vida nace de tu corazón, es importante. Toda decisión que tomes y venga de tu corazón no es una pequeñez. Todo lo que decidas y hagas desde tu corazón, para Dios sí tiene importancia. Aquí en la tierra, muchos te pueden dar importancia falsa. Muchos te pueden dar una atención falsa. Muchos te pueden prestar atención y a la vez no estar prestándote atención. Y eso es falso. El que sí le importa todo aquello que tú hagas desde el corazón, que sea bueno para ti y para los demás, que sea bueno y agradable para tu corazón y para que tu corazón siga vibrando en alto y lleno de amor, de calidez, de mucho amor de Dios, es lo único que importa. Y todo aquello que hagas desde el corazón, Dios te pide que lo hagas con excelencia. Dice Dios, hazlo todo para mí, hazlo todo para mí. Te doy un desafío, te dice Dios, de diez días. Agrégale dos más de tu cuenta. Yo te pido diez, pero tú pídete doce. Y todo lo que hagas, te dice Dios, que salga de tu corazón, haz de cuenta que lo estás haciendo para mí. Y yo, te dice Dios, te lo devolveré por excelencia el resto de tus días. Lo que tú me des por doce días, si nacen de ti regalarme dos días de atención, que todo lo que hagas sea para mí en esos dos días, porque yo te pido diez, pero si nace de tu corazón dos días más regalarme, yo te devolveré, ya sea diez o doce, lo que elijas, te devolveré eternamente todo lo que salga de mí con excelencia para ti. Es una enseñanza y un diálogo que quiere Dios tener contigo por doce días, porque Él quiere arrebatar el daño que tienes en tu estómago producto de un hecho que viviste en tu adolescencia, que es lo que está detonando hoy en día, que todo lo que comes está siendo procesado ahí mismo, en la boca del estómago, como si fuera un líquido ácido que lamentablemente está dañando todo lo que comes. En el fondo, puedes estar comiendo muy sanamente, pero el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes. Por eso también es importante que vayas a médico y veas qué está sucediendo, por qué todo te está sentando mal ahí en el estómago. Pero a la vez, lo que Dios te está pidiendo en paralelo, añadido a lo que te está diciendo la parte de la medicina, es lo que Él te va a devolver, porque Él quiere arrebatar y quitar aquello que te hace mal, aquello que te hace daño, y es un recuerdo permanente, aquello que no ha sanado, aquello que si se repite hoy en día en tu vida, lamentablemente, Acuario, no reaccionas muy bien. Se genera en ti un colapso interno. Vamos a ver qué te dice este bello tarot. Voy a cortar y vamos con tu mensaje. Tres cartas para ti, lo voy a sacar enfrente de la cámara para que veas. Reina de espadas es tu primera carta. Vamos con la segunda, nueve de copas. ¡Wow! Y la tercera, ocho de bastos. Si te fijas, no sé cómo poner para que se vea la cámara, pero tu primera carta fue la reina de espadas y luego viene el nueve de copas. Si te fijas, la reina le está dando la espalda a tres niños, mirando hacia un pasado. Acá lo que logro ver es que hay un conflicto con una mujer, de la cual tiene un carácter bastante fuerte, pero si bien tiene ese carácter fuerte, corrompe con lo que habla, quiebra espacios con lo que habla y con lo que dice. Muchas veces esta mujer genera como golpes con sus palabras, genera rompimiento, me dicen. Me muestran un cimiento roto. Me muestran... ¿Se han fijado cuando ocurre un sismo que a veces las calles se parten? Bueno, eso mismo me muestran. Un camino muy largo y angosto, con esa franja blanca en el centro, pero el camino partido, o sea, abierto, el cimiento ya todo roto, algo ocurre. Entonces, ¿qué es lo que me hacen ver? Ok, es una canalización que me está llegando. Esta reina de espadas genera un rompimiento en tu vida. Esta persona rompe el cimiento que tú te refugiaste por mucho tiempo. Esta persona te cambia de cimiento. Mira, en el fondo no es una persona que es muy amigable contigo, pero es una persona que dentro de su insensatez, dentro de su inmadurez, dentro de su... ¿Por qué digo inmadurez e insensatez? Porque siento que su voz, o lo que salga de su boca, hará que tú cambies de cimiento. Si bien esta persona, insisto, no es amigable contigo, no es que quiera lo mejor para ti, pero al traer un caos en tu vida, al romper el cimiento que está bajo tus pies, te genera automáticamente un salto a irte a un lugar más firme, a pisar tierra firme. Pero lo que me llama la atención, voy a decir lo que estoy viendo, porque es algo que ya te mostré, que le da la espalda una reina de espada a tres niños que están comiendo. A tres niños. No sé si esto es un tema legal, que están luchando, que hay un juez o una jueza que no está viendo la necesidad de los niños, porque por eso te mostré las cartas. Esta fue tu primera carta, la reina de espadas, y luego el nueve de bastos, o sea, el nueve de copas. Entonces aquí tú te fijas que la reina de la espalda no está así. La reina no está mirando, porque si fuera así, hubiese salido en esta posición, la reina está dictando una verdad sobre estos tres niños en un beneficio, pero al revés, le está dando la espalda. Entonces, dejo ese mensaje en caso de que alguien de acuario diga, bueno, sí, estoy en un proceso donde no me están escuchando, donde todo lo que digo no me prestan atención y hay necesidades importantes porque hay niños de por medio. Entonces, algo está ocurriendo. Si bien, insisto, quizás lo que dicta o lo que dice esta mujer, porque su voz o su mensaje ruge, su mensaje viene a romper el cimiento de acuario. Esta mujer viene, de alguna manera, a retirarte de ahí. ¿Sabes lo que me dicen? Que esta mujer te va a hacer un flaco favor. Si bien va a querer actuar para romper el cimiento y que tú te caigas, lo que va a generar es que acuario, con su habilidad, salte y se cambie de territorio. El solo brinco de acuario, el mismo rugir de la voz de esta mujer hará que acuario salte a tierra firme. Si va ella a hacerte daño para destruirte el cimiento y caigas, no tiene idea que eso va a generar el brinco a tu tierra fértil, a tu tierra firme, a tu tierra segura, donde vas a ver tus frutos, donde vas a ver tu nueva siembra, donde vas a ver todo lo que vas a edificar y no se va a caer. Todo lo que vengas a construir desde ahora en adelante va a estar en tierra firme. Nuevo cimiento viene para acuario, un cimiento nuevo, renovado, tierra nueva, nuevo valle, nueva vida, un nuevo en todo. Esta mujer, si se ha encargado de estropear, de romper la vida, de destruir la vida de acuario, en este último rugir, por así decirlo, lo único que hará es que acuario tenga un mayor beneficio que es una tierra fértil. El nueve de oro que está al lado de esta persona, vemos a unos niños que están jugando, están jugando con juguetes muy humildes, muy sencillos y son felices. Una niña comiendo, los otros dos niños jugando en el suelo y nueve copas arriba de una mesa. Acuario me dicen que las nueve copas de arriba son los triunfos. Los triunfos solamente lo vas a ver una vez que el rugir de esta mujer te corra de cimiento. Ahí recién tú vas a empezar a ver todo lo que has ganado porque en algún momento quizás has pensado que todo lo que has perdido pero ahora viene una nueva, me dicen que te diga nueva vida, nuevos pensamientos, que te vas a recuperar, que te vas a levantar y vas a recuperar también la memoria a ciertos hechos tuyos. Por eso, desde el principio de los ángeles te vienen diciendo que te mires tú porque siento que en algunos acuarios hay cosas que tu mente como que lo tiene tan guardado que no te hace recordar algunas cosas que has hecho por los demás. Solamente te acuerdas de quizás los conflictos o lo que otros han hecho por ti pero siento que has olvidado también las cosas que tú has hecho o no le das el valor o la importancia que merecen. Y en este sentido siento que todo aquello que en un pasado hiciste bien ahora vienen estos trofeos. Estas nueve copas siento que son los reconocimientos ante todo lo que has sembrado para atrás. Pero insisto, siento que tú no eres consciente de algunas cosas que hiciste en el pasado que ahora cambiándote de territorio, cambiándote de este camino que se va a romper donde tú vas a en fracciones de segundo vas a decir voy a caer y no. Y es más, me dicen que, mira, justo me dicen mira al lado, mira, me hablan del ángel y me dicen mira al lado. Bueno, en el ocho de basto hay un ángel acá atrás y este ángel es el que te toma y te corre a la tierra fértil. Si bien la tierra fértil no es un camino que está con cimiento, que está pavimentado para que se entienda, es tierra, es firme, que no se va a abrir y no te va a sacar de ahí y ahí no tiene autorización esta mujer para rugir. El único cimiento donde puede rugir es donde tú te encontraste con ella, es donde tú de alguna u otra manera te cruzaste con esta persona y ese es el cimiento que va a romper porque se siente dueña de todo. Da la orden de algo y lo único que alza esta mujer con su orden es el último rugir sobre ti para tu beneficio, para el cambio de cimiento y para tu nueva tierra. Nueva vida, nuevos pensamientos, nuevas decisiones, nueva sonrisa, nuevo corazón, nueva mirada, nuevo rostro, nueva imagen, nuevo todo viene para ti y es un ángel el que te toma y te saca. Ruge la mujer, lanza ese rugir, te toma este ángel y te saca a la tierra fértil y este nuevo terreno, esta nueva vida que viene para ti tiene mucha relación con una dirección de ángeles que vienen enviados por Dios porque en la carta del 8 de basto habla de ideas o lluvia de ideas que vienen del cielo y vienen con una, todas estas varas vienen a dar frutos importantes a la vida de acuario, así es que vas a tener una, una tierra fértil, fructífera, nuevos caminos, nuevos cimientos y una guía angelical y protección en este nuevo terreno que Dios te va a dar para vivir tu vida nueva, nuevo terreno, nueva vida, nuevo todo. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra, un mensaje también para ti, recordarte que solamente lo puedes obtener en Amazon.com o Grupo Igneo.com Un mensaje al azar número 24 transmutar. Cambias de pasillo, cambias de ruta, mira, cambias de ruta, cambias de color tu espíritu, llegó la hora de despedirte de la oscuridad, wow, porque has alcanzado un entendimiento lleno de sabiduría, por eso cambias de ruta y te diriges al panteón, mira, te voy a mostrar algo, justo me estaban, mira, fíjate lo que está detrás de la reina, espero que se vea, van tres personas con un ataúd a un panteón. Entonces, el rugir de esta mujer te va a llevar a votar, escucha este mensaje, por eso cambias de ruta y te diriges al panteón a votar y a enterrar tu vieja vida para dar paso a la nueva. Oh, wow, ese panteón es el lugar que tú escogerás para despedirte de tu vieja vida e irás a otro lugar a dar la bienvenida a lo nuevo. Has transmutado todo tu ser. Wow, Dios confirmó toda tu lectura, Dios te habló, Dios te dejó mensaje, acuérdate, los 10, 12 días, Acuario, Dios te habló, ahí hay una imagen de un ángel con sus alas hacia arriba, una señal del cielo y confirmación para ti de lo que viene, se terminó el calvario. Acuario, si esta lectura no ha sido conectada contigo, déjala pasar, probablemente en otro momento nos vamos a conectar y sí va a ser sentido contigo. Un besito grande, que estén muy bien y que tengan una hermosa celebración todos los acuarianos. Feliz cumpleaños a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Chao, chao.